bienvenido al videocast de b2b marketing mastermind todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa automatización social selling formación comercial técnicas de venta planes estratégicos canales novedades y los mejores protagonistas del marketing business business date de alta en vender a empresas puntocom qué tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a b2b marketing mastermind el mastermind de marketers de b2b business to business hoy tenemos el equipo al completo y hoy para no perder mucho tiempo más que nada deciros que en vender a empresas puntocom encontráis el directorio de los profesionales y también todos los contenidos y os podéis suscribir para no perder el tiempo porque hoy el tema es el tiempo ese preciado tesoro vamos a hablar con un experto en gestión de productividad y tiempo para fuerzas de ventas directivos bueno para la verdad es que para cualquier hijo de vecino mi nombre es juan jamengual soy de linkedin tutorial y presto y dispuesto vamos a empezar por por marta que ha tenido una semana a presentarla de nuevo y a saludarte marta cómo estás muy bien muchísimas gracias encantada de estar aquí de nuevo que faltan un par de semanillas por cuestiones laborales pero encantada de estar aquí de nuevo con vosotros y con muchas ganas de aprender de bartolomé de gestión del tiempo que es la asignatura pendiente por más que uno intenta aprender siempre quedan ahí la manera de optimizar el tiempo lo máximo posible bueno desde vigo marta es experta ya sabéis en coaching comercial en gestión de equipos en formaciones consultora ética comercial punto es siempre me equivoco no hay manera habrá que contratar a alguien igual la gente es privética comercial punto es y se dedica al punto com si está en punto com llega directamente o sea que no hay ningún problema fenomenal vamos bien de ética esta semana no vamos completos de ética así que no no nos quejamos fenomenal david navas es experto también en prospección en b2b es formadores consultor y es el ceo de axala punto com esta vez creo que lo he dicho mal es axala punto es pero me lo vas a perdonar david cómo estás david todo bien muchas gracias por nada por la invitación y encantado de estar con vosotros oye luego os comentaré a todos qué tips de gestión de tiempo y productividad nos podéis exponer pero tú te gestiones bien el tiempo porque veo que más o menos a pesar de ir como decías como siempre dices a tope veo que bueno david tiene además un podcast súper interesante además de marta marta tiene el arte de vender bueno el arte de vender perdona las ventas el podcast de las ventas y el tuyo david el podcast también yo también vendo empresas yo también vendo empresas vale david como como ha ido la semana vamos bien en tendencia o no sí la verdad que con alegría vamos a empezar con alegría la semana hay buenas hay buenas perspectivas fenomenal y también que quiero presentar de nuevo a saludaros a david saez que es el experto en en funnels en embudos de venta en b2b david cómo va por por sevilla hola muy bien muy bien por aquí vamos muy bien ya con mucho calorcito y bueno parece ser que ya se va notando un poco toda esta alegría de volver a retomar la actividad normal y corriente a medida que va avanzando el tema de la vacunación bueno a ver si es verdad que yo creo que ya hay buenas perspectivas y ya sabes que la economía es un tema de perspectivas y creo que sí que va bien antonio también compañero de david en sevilla es experto en sem en b2b supongo que luego nos vas a contar algún tip que seguro porque los dos venís del mundo de la automoción y ahí también el tema de la gestión del tiempo la productividad es fundamental no antonio y hola bueno buenos días encantado de estar con vosotros de nuevo y efectivamente es una es una pata que tenemos que trabajarla mucho no el tema de la productividad porque sobre todo en sectores tan dinámicos y tan competitivos como la automoción que tenemos que estar pendiente de tantos frentes pues se nota muchísimo si no tienes una buena gestión del tiempo se nota mucho pues nada nos va a abrir un poco el apetito os voy a presentar a tolo bañolas es mentor formandor consultor especializado en productividad tiene una interesante página que es bien and también ha desarrollado un propio sistema todo bienvenido al b2b marketing mastermind a este mastermind apuesta puesta en común de profesionales de marketers b2b bien hallado bienvenido y cuéntanos un poco porque yo creo que me dejo algo seguro quién es tolo bañolas muy bien pues bueno primero agradeceros el poder estar aquí con vosotros y nada voy a contar un poquito el background lo que quiero después de que haya habéis hablado todos ver las creencias que tenemos no habéis hablado de perder el tiempo de aprovechar el tiempo y luego lo comentaremos que el tiempo ni se pierde ni se gana ni se aprovecha no lo que tenemos que elegir es lo que hacemos durante ese tiempo vale es sólo un apunte nada más vale porque al final si lo concretamos a gestión del tiempo podemos acabar aquí diciendo que no existe vale no se puede gestionar el tiempo el segundo a segundo va pasando la vida pasa y lo que tienes que decidir es lo que vas a hacer cada segundo no vale bueno quienes 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 tolo bañolas si a ver yo vengo de formación soy aparejador o estuve unos años además en palma de mallorca pues trabajando en diferentes despachos y en obra y me di cuenta que no era lo mío y me pasé a la venta hice dirección de ventas en el exig igual estado entre 10 15 años en puestos de responsabilidad de como técnico comercial también y responsable de productos y departamento en diferentes multinacionales y de ahí sale mi interés por la productividad no llegó un momento en que las cosas me iban bien en mi trabajo no sabía decir que no pues te van dando más responsabilidades y llega un momento que se te va la vida no que empiezas a tener problemas de salud hay hay síntomas que van saliendo no y a lo mejor a vosotros alguno ya los tenéis o no o están por venir no pero empiezas a ver que que el viernes estás esperando toda la semana que llegue el viernes cuando llega el domingo ya empiezas a sentirte mal no tienes ganas de ir a trabajar llegas el lunes y sólo piensas saber qué 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 culo te va a caer hoy no que marrones van a van a venir no no tienes una metodología de trabajo entonces vas apagando fuegos constantemente llegas a todos sitios con la lengua afuera y bueno y pensando eso en el día a día de la semana y luego estás en enero pensando las vacaciones de verano no entonces eso me ocurre a mí me acaba afectando en salud y cuando el dolor de cambiar es menor que el de no cambiar pues cambias y lo que hice fue empezar a buscar a ver qué solución le podía dar a esto entonces acá yo en mis manos gtd el libro de organizarte con eficacia de de vital en y empecé con ello empecé a organizarme mejor a tener a tener mejor organizar las tareas que tenía que hacer y cuáles eran más importantes que otras no que eso era realmente lo importante y bien empezó a irme bien el tema de a nivel personal de encontrarme mejor de de tener organizar las semanas tener una dirección clara y y bueno hubo otro punto de inflexión en mi vida que fue el fallecimiento de mi de mi padre entonces te hace reflexionar no que estamos aquí de paso estas cosas entonces ya no era sólo poner objetivos y orden a nivel profesional sino era coger el personal y decidir a ver qué era lo que quería hacer no porque yo tengo tres hijos entonces pues que tenía que estar constantemente viajando fuera con poca o tiempo de calidad con mi familia o que tenía que hacer entonces ya me formé como coach hice una formación de superior en coaching y fue un cambio un cambio de 360 grados empecé ya a organizarme a nivel de vida esto lo compaginé seguía trabajando en la multinacional hasta que que llegó un día que vi a mí me estaba funcionando muy bien y llevaba una vida ya equilibrada pero miraba a mi alrededor y todo el mundo estaba como yo unos años anteriores todo el mundo se quejaba el trabajo no le gustaba lo que hacía hacía cosas o por su entorno o porque era lo que había que hacer pero no lo que querían hacer ellos y todo el mundo estresado que no llegaban que me falta tiempo que esto y dije ostras pues por qué no cojo lo que a mí me ha ayudado lo empaqueto para poder ayudar a los demás vale de una forma sencilla no a nivel de coaching con una formación muy muy cara o sea con herramientas simples con una metodología muy simple también para que ayudara al máximo de gente posible y así empezó así empezó así empezó vianante que vianante es mi método esto es fue hace seis años y vianante al final es un mantra no es ser una hormiga no ser una hormiga por lo que curran sino por lo pequeñitas que son y lo mucho que consiguen que son muy constantes comprometidas cada una sabe lo que tiene que hacer entonces tiene un una connotación importante que tenía en mí y que lo utilicé para ponerlo como como marca y nombre de mi método vale y así llevamos llevo seis años y esto lo compagino a nivel personal y a nivel de empresa ayudando a equipos a cambiar sus hábitos para ser más efectivos y conseguir mejores resultados Tolo Bañolas aunque estás en Zaragoza tienes clientes por toda España y por todo el mundo el tiempo al final es el tiempo del espacio es una cosa que está un poco difuso pero que cómo definirías tú la gestión del tiempo que es exactamente cómo funciona a ver gestión de tiempo no existe ya os lo he comentado lo que comentabas igual lo he adelantado no existe entonces partiendo de ahí puede ser hasta una excusa una creencia no de decir bueno yo no llego no llego a hacer las cosas que tengo que hacer porque me falta tiempo o porque el tiempo pasa muy rápido o porque bueno siempre señalamos hacia afuera no esto Marta igual es coaching no siempre hay que girar el dedo y señalarse hacia uno mismo y preguntarse qué puedo hacer yo para solucionar esto y lo que tenemos que buscar es cuáles son las cosas más importantes que debemos hacer en ese tiempo y no buscar bueno me voy a trabajar y lo que haré será entrar una hora antes porque nadie me va a molestar y así aprovecho y rindo más pues no esa hora te lo estás quitando en lo personal lo que tienes que solucionar en tus ocho horas de trabajo es solucionar lo que te quita de hacer lo importante de solucionar las distracciones las interrupciones de tener claros tus objetivos la gente suele buscar soluciones de pues entro antes o salgo después porque es un momento tranquilo y y puedo así ser más productivo lo que ocurre es que te quitas una o dos horas de tu vida personal que es muy importante para tener esa vida equilibrada que al final si no la tienes te pasa factura supongo que a todos nos ha pasado no chicos el la mala gestión del tiempo nos ha producido un estrés nos hemos roto y hemos hecho un cambio nos ha pasado esto o no sí a ver yo creo que todos hemos pasado por este periplo del desierto de intentar gestionar el tiempo que es cierto que no se puede gestionar lo tienes que hacer es optimizar bueno no sé si quiero optimizar es la palabra adecuada no por lo menos ordenar qué haces en ese tiempo ordenar qué haces en ese tiempo yo te escuchaba a tolo y me ha hecho mucha ilusión porque ahora en este mundo en que estamos en que todo el mundo habla de que levántate a las cinco de la mañana saca tres horas por la mañana para hacer aquello intenta hacer todo en todo ese rato por las mañanas yo reconozco que me gusta levantarme pronto y tener un rato pero para mí no para ser para cuidarme para cuidarme a mí misma no para o para formarme o para mejorar o por si tengo algo que quiero dedicarle tiempo que no sea a mí pero aprovecho y no hago no pero que al final estamos tan acostumbrados a la rutina los hábitos yo creo que el hábito es la clave para hacer todo al menos corrígeme pero yo creo que sin un hábito el hábito es muy aburrido pero es la única manera de eso de por lo menos que tengas un anclaje para hacer para hacer las cosas yo he pasado por todas las metodologías de gestión del tiempo y al final la única que me funciona es tener claro cuáles son las prioridades del día y después el resto pues ya iremos viendo qué es lo que puedo hacer pero por lo menos no irme sin haber hecho lo más importante de cada día que es con lo que te vas con la sensación de he hecho lo que tenía que hacer y no no sé qué he hecho en todo el santo día que es lo que no suele pasar a casi todos así es cómo podemos ser más productivos de hecho bueno podéis preguntar lo que queráis o aportar lo que queráis pero definamos un poquito qué es la productividad personal quiero decir para qué sirve ser más productivo o sea cómo ves tú el tema realmente hay que planificarse esa productividad personal y esas son dos preguntas qué tendencias hay ahora mismo en este tema de de marketing en general la productividad personal y profesional hoy que cuáles son las últimas tendencias comentaba ahora marta lo de lo de las prioridades estoy totalmente de acuerdo no sé si os acordáis lo de la jarra de agua luego comento este es mi tip de gestión del tiempo siempre pienso en la puñetera jarra de agua lo de rellenar la jarra de agua con las pedruscos y no con la gravilla y con el agua no sé si eso te cuadra o no tolo no sé si os cuadra o todos mira en lo de productividad partiendo de lo como lo que preguntaba sabes que la productividad la productividad es no es hacer más es hacer mejor o sea es es conseguir hacer más cosas importantes con menos esfuerzo y tiempo la personal antes hablábamos de automóvil si lo llevamos a industrial la productividad es hacer más en menos en menos tiempo pero pero en la personal es es hacer mejor vale entonces partiendo de ahí lo que tenemos que buscar es ver qué es lo importante porque mucha gente no sabe lo que es importante en su día a día muchas veces eligen lo más fácil lo más difícil lo que se le da mejor lo que se le da peor lo primero que le ha entrado lo último y eso no son decisiones por importancia en las empresas suele ser por calones no si me lo ha dejado el jefe dejo todo lo demás y hago lo del jefe bueno pregúntale cuándo lo tienes que entregar que igual te dice que es para el semestre que viene y no tienes que dejar las otras cosas no eso me he visto en muchas situaciones que el jefe parece que te deja el jefe un papel en la mesa y ya hay que parar el mundo no y respecto a lo de la jarra en todo mi método está basado en los siete hábitos y gtd y eso son los birrocks o sea lo primero son los birrocks y después birrocks son las grandes rocas lo que comentabas del jarro que si tú colocas primero la arena luego la grava las grandes rocas no te caben en el jarrón en cambio si lo haces al revés si pones las rocas la grava y la arena pues al final te da tiempo para todo entonces eso es lo que tenemos que primero averiguar un autoconocimiento y saber bueno en mis áreas de vida que son las más grandes no los birrocks pues salud hogar familia trabajo dinero qué es lo que quiero y dónde estoy y hacia dónde quiero ir y luego ya partes en cada una no a nivel de trabajo profesional que estamos hablando hoy pues ya coge la el área de interés de trabajo y la y la divides en en áreas de interés que pueden ser pues a lo mejor marketing online o puede ser ventas o relación con clientes lo que tú quieras qué aspectos estás a día de hoy y cómo quieres mejorarlos y a partir de ahí hacer plan eso te va a dar las cosas importantes las que te van a decidir si si es algo importante o no es la única forma de decidirlo lo que la gente se equivoca y se pierde y al final se piensa que porque un cliente le haya dicho de hacer algo eso ya es importante para todo lo hace no su jefe entonces cuando acaba el día como decía marta acabas con una sensación de de que jo he trabajado como un jabato y no he hecho y no tengo nada o sea no he conseguido nada no entonces es porque has estado haciendo cosas importantes de otros no las tuyas vale y tiene que ser así tomar decisiones ser consciente yo a la gente le suelo decir con la que trabajo o en las empresas que hay que pasar de modo reactivo a proactivo modo reactivo es tomar decisiones por impulso me entra un input y actúo y posiblemente no está mal no está mal tú consigues un resultado con ello pero y ese resultado es el que es bueno o malo según lo que tú quieras conseguir entonces lo que hay que hacer es por cada input parar y preguntar bueno qué hago con esto cómo actúo lo de hacer ya lo delego lo archivo lo lo postergo y actúas de forma reflexiva proactiva tomando siendo tú el que controla la la situación y no tu hábito como decía marta que tu hábito tampoco es bueno ni malo sino que te dará un resultado bueno o malo y sobre ello es lo que hay que ir cambiando esos hábitos que te dan resultados supongo que todos queremos ser team ferries no davides david antonio queremos ser team ferries es posible cuatro semanas como era cuatro horas a la semana laboral de cuatro horas de cuatro horas david navas tú tienes una jornada laboral de cuatrocientas no 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 la verdad es que a mí este tema del tiempo me interesa muchísimo porque lo he sufrido lo sigo sufriendo aunque yo creo que tengo bastante controlado os lanzo algunas no son algunas claves no para compartir a mí el tiempo me interesa me interesa mucho desde una perspectiva además un poco más abstracta en cuanto al tiempo subjetivamente percibido por cada uno hay una cosa que es el tiempo físico otra cosa es como cada uno percibimos el tiempo hay una hay una disciplina que a mí me gusta mucho se llama la paraxiología es la bueno la ciencia que estudia la acción humana y postulan una especie de leyes no hay una de las leyes que postula es la la ley de la preferencia temporal que viene a decir que cuando hay diferentes metas que valoramos por igual siempre intentamos alcanzar aquella que vemos o que percibimos más cercana en el tiempo de alcanzar y eso es una ley que se cumple inexorablemente el problema muchas veces es como valoro yo y eso tiene mucho que ver con lo que decía todo en cuanto a la reflexión y al pararse el ser proactivo en el no ser simplemente un ente reactivo ante incentivos no ante ante cosas que vienen sino como valoro yo las tareas porque claro las tareas se pueden valorar desde muchas perspectivas tareas las puedes valorar desde la perspectiva económica desde la perspectiva de lo que más me apetece hacer desde un montón de perspectivas entonces yo antes de yo hago una planificación semanal y luego una pequeña diaria en la cual hago ese ejercicio reflexivo en el cual digo desde qué perspectiva voy a valorar yo las tareas porque si esta es de la que más me apetece hacer pues a lo mejor va en contra del negocio porque a lo mejor lo que me apetece es echarme a dormir la siesta entonces eso es muy importante la gestión de o la planificación del tiempo en función de un ejercicio valorativo yo escribo siempre y leo todas las mañanas una especie de bademekum de claves que yo me pongo a la hora de empezar el día que las tengo pues muy interiorizadas no la primera es sosiego porque si vamos con el corazón en la boca malamente vamos a poder abordar el día y sus tareas la segunda es el foco que es evitar eso que comentaba tolo de la dispersión no me puedo dispersar la dispersión es mental fundamentalmente porque porque nos vamos de nuestra de nuestra ruta guiada y eso es una cosa que no nos damos cuenta y nuestra mente boom se nos va se nos va otra cosa a eso que nos entra entonces es importante no perder el foco luego la parte del equilibrio porque no todo es el trabajo profesional sino hay que equilibrarlo con otras cosas que hay en la vida como los hijos la familia o porque no echar de echarte un rato la siesta porque no y luego la cuarta es el tema que hemos comentado del valor oye esto realmente de estas cinco tareas cuál es la que yo necesito alcanzar antes porque me aporta el valor que yo estoy persiguiendo lo que pasa que muchas veces ya me callo porque es un tema que me apasiona no no nos paramos a reflexionar y vamos como es pues eso como como vamos vamos como que nos han soltado y empezamos a correr y tampoco hay que obsesionarse obviamente con la gestión del tiempo porque al final es tiempo que estás dedicando muchas veces nos obsesionamos gestionando el tiempo y acaba siendo un un horror también pero bueno muy interesante lo que estáis comentando y ya me callo para dar paso a los compañeros y seguimos comentando este tema tan apasionante david desde sevilla el tiempo lo veis diferente porque lo sabéis disfrutar mucho mejor allá en el sur pero también crees que hoy la tendencia avisa es planificárselo todo incluso a nivel personal pero tú también te lo planificas bueno yo tengo un tema a nivel personal bastante importante y viene mucho con el tema de la gestión del tiempo del estrés etcétera etcétera y es que yo sufrí un derrame cerebral hace algo más de dos años y de hecho lo primero que le comunicaron a mi mujer cuando vinieron a recogerme la ambulancia es no llega al al hospital me estaban dando por fallecido por básicamente entonces a partir de ahí yo a nivel personal ya digo sin sin haber hecho absolutamente nada a nivel profesional con respecto a gestión del tiempo y tal como te cambia totalmente tu perspectiva de la vida cambia totalmente en qué prioridad pones tu trabajo tu familia tus hijos tu vida personal entonces ya lo mides todo de una manera totalmente distinta y tu visión es totalmente distinta lo que pasa que yo creo que todos necesitamos un escarmiento importante a nivel de salud o personal para tomar medidas con respecto a este asunto porque al final lo que hacemos todos es no pasa nada yo me voy cargando todo en la mochila que alguien me dice sí yo sí para mañana perfecto voy a intentar tenértelo para esta tarde me puedes preparar esto me puedes hacer lo otro y tú vas cargando tu mochila cargando tu mochila cargando tu mochila porque todos tenemos la capa de superhéroe diciendo yo puedo con todo yo puedo con familia con niños con casa yo puedo con a nivel profesional con absolutamente todo y luego sin embargo el día que la vida te da un escarmiento importante y que ves la orejita del lobo entonces es cuando dices cuidado yo que estoy haciendo algo mal porque evidentemente si te sucede algo como en mi caso yo dije cuidado esto es un aviso navegante esto no puede continuar así y a partir de ahí pues bueno yo retome un poco el foco de mi vida y lo que intento esto todo por favor dime si lo estoy haciendo bien o al menos me acerco lo que intento es organizar mi vida destinar unas horas muy concretas para el trabajo porque luego necesito horas para mi vida para mi hijo para mi familia mi tiempo de relax porque porque sé que si no hay ese equilibrio como bien decía Tolo de todas las partes de tu vida en primer lugar yo creo que lo primero que nos pasa casi todo es que empiezas a notarte vacío si solo lo que te dedicas es a trabajar da igual lo gratificante que sea tu trabajo si el resto de tu vida personal no tiene ese equilibrio no te vas a sentir bien por lo menos en mi opinión y en el momento en que no te sientes bien tu vida profesional se resiente sí o sí porque ya no tiene la misma claridad porque ya no piensa de la misma manera porque no actúa de la misma manera y a partir de ahí pues bueno yo lo que intento hacer es distinguir mucho entre lo importante lo urgente y lo que va entrando como decimos en el día a día que nos entran a todos y lo que intento hacer es cuando me pongo con una actividad es eliminar los focos de distracción cuáles suelen ser los focos de distracción whatsapp llamadas etcétera etcétera y digo oye voy a intentar traquear o sea medir el tiempo que le voy a dedicar a esta acción la hago la llevo a cabo y además eso me hace que cada día poco a poco vaya bajando los tiempos además luego me doy cuenta de que a medida que voy midiendo los tiempos que le dedico a cada acción voy bajando esos tiempos y eso no significa que lo consiga hacer al 100% ni muchísimo menos ni muchísimo menos pero al menos en mi intención todos los días y ya os digo os comento esta experiencia mía personal porque a mí me cambió por completo y me cambió la manera de ver la vida y la manera de de estar como individuo diciendo esto es realmente lo que quiero esto es realmente llega un momento en que bien yo creo que lo más importante es tu vida el resto lo tienes que organizar con respecto a eso mi opinión y ya con esto me callo y no no es súper enriquecedor porque al final todos hemos tenido por lo que veo y ahora todo lo que es el experto nos va a dar un poco más de visión todos hemos tenido esa parte personal imaginaros cómo afecta si cada persona tiene esos momentos en los cuales se rompe cómo afecta eso a la productividad de las empresas Antonio antes de que todo nos dé otra vez el ritmo de lo que nos quiere contar Antonio tú también supongo que debes estar a la par que todos imagino que también el multitasking debe debe de comerse parte de la conciencia de estamos haciendo lo correcto o no yo yo no puedo estar más de acuerdo con todas las opiniones que estoy escuchando hoy y además me siento muy identificado a mí me ha ocurrido también algo parecido en algún puesto de responsabilidad con muchísimo estrés y de estar despachando con el equipo de ventas toda una mañana levantarme a la una de la tarde del despacho y tocarme las pulsaciones y ver que tenía 160 pulsaciones no después de haber estado tres horas sentado en un despacho y lógicamente claro acude te vas asustado a urgencias y te hacen pruebas de todo tipo y te asustan y como decía David yo no he llegado a tener un problema de salud grave pero si es verdad que te das cuenta que este ritmo es decir que porque además yo creo que esto un poco el tema de la productividad yo diferenciaría entre dos tipos de productividad de la productividad objetiva que es la que podemos medir perfectamente entre el tiempo que hay que destinar a una tarea por ejemplo un operario un mecánico que tiene ese ficha tiene un tiempo destinado para ejecutar una tarea y cuánto y cuánto tiempo emplea efectivamente en desarrollar esa tarea pues se puede medir esa productividad de forma objetiva pero después estaría la productividad subjetiva es decir y eso va muy en relación con el nivel de autoexigencia que tengamos cada uno puede haber gente que tiene un nivel de autoexigencia medio o bajo y haciendo dos tres cuatro tareas pues siente que ha empleado muy bien su tiempo y que ha echado un día magnífico y sin embargo gente con un nivel de autoexigencia o un nivel de responsabilidad más alto pues tiene esa sensación de que por más que haga por más que haga ha hecho poco vale entonces yo creo que aquí hay una componente muy de subjetividad no en cuanto a al ser productivo no y va también muy en relación a lo que cada uno espera de sí mismo no con el tiempo vas aprendiendo a priorizar también ya ya y a poner en una balanza las prioridades de qué es lo importante que es lo urgente y sobre todo a conciliar la vida personal con la vida profesional yo ya a estas alturas yo no entiendo la vida sin sin al igual que cuidamos la mente queremos tener pues muy buen desempeño a nivel profesional pero por otro lado creo que es importante cuidarnos como decía antes marta dedicarnos un tiempo a hacer deporte a salir a pasear en definitiva a cuidar también la parte física o la parte más corporal no de de nuestras personas no solamente la parte profesional o intelectual ok fenomenal Antonio Tolo supongo que debes arrojarnos un poquito más de luz que tendencias hay ahora mismo en temas de productividad y gestión del tiempo que además de aplicarse a las personas al final se aplican a las empresas puesto que las empresas somos somos personas que las forman quiere decir como como ves esas tendencias ahora mismo en productividad y en gestión de de ese tiempo a ver lo que para empresas bueno para empresas o para a nivel personal también no lo que lo que se está viendo al final es que hay hay dos entornos que son muy claros para poder hacer tu propio sistema en digital que sería el entorno de Google o el de o el de Apple o sea tiene todo lo que necesitas para organizarte digitalmente a nivel de productividad todas las herramientas que tienen no están enfocadas a eso no necesitar nada más si quisieses crearte un propio un sistema propio de productividad personal lo podrías hacer con esos dos entornos vale a Apple digamos le faltaría el tema de correo electrónico no yo a mí me gusta más el entorno de Google porque lo abarca absolutamente todo eso a nivel a nivel de de que de que todo esté todo esté relacionado con las mismas herramientas el mínimo nivel de aprendizaje porque casi todos tenemos un gmail no podemos utilizarlo tenemos ahí a partir de ahí tenemos el kit tenemos el handout para hacer videoconferencias o tenemos el drive tenemos un todo todo todas las herramientas que necesitamos para crear un sistema después hay otros otros softwares que se están utilizando mucho para equipos como puede ser el trail o la sana todos estos están bastante se nombran mucho y se utilizan mucho también y luego hay otros que son para para acciones repetitivas pues que que puedas agruparlas y te sea mucho más mucho más productivo que puede ser Zapier que lo que hace es unir diferentes programas o programas acciones en diferentes programas no que eso dentro de una misma aplicación lo puedes hacer pero no no las puedes sacar de ahí no por ejemplo no puedes hacer un una acción en no sé cómo decir por ejemplo MailChimp no te entra en un embudo de ventas un un contacto o un lead y a partir de aquí pues que se genere un contacto en Gmail y que se cree un pipeline que en en Asana o en otros software que te que te haga ya el pipeline de de un proceso de ventas no entonces todo eso con Zapier sí que es posible hacerlo y luego también está por ejemplo y luego también está por ejemplo Test Expander que lo que haces es esos textos repetitivos que los puedes ir almacenando y por un shortcut en el teclado pues los puedes ir insertando dentro de mails o documentos y te ibas ahorrando iba a decir ahorrar tiempo pero bueno puedes aprovechar trabajo optimiza si acaso lo tenemos ahí nos han confundido de pequeños nos enseñan que nos dicen oye hay que aprovechar el tiempo y yo me iba a la discoteca o sea no no estudiaba y lo estabas lo estabas lo estabas aprovechando es una manera de pasar el tiempo también no sé si es aprovechar o no pero es una manera luego luego veías a otra gente que decías o sea le da tiempo a estudiar a salir a no pues eso era esa persona lo que hacía era era gestionar lo mejor que tú por lo menos no pues eso hay hay diferentes softwares lo que yo mis herramientas son en en papel yo trabajo con el papel porque trabajo el hábito entonces primero yo antes de elegir una herramienta o qué software elegir yo primero cultivaría el hábito el método y a partir de ahí luego elegiría la herramienta primero la el hábito luego la herramienta entonces mis herramientas son en papel yo las utilizo desde el 2006 me diseño mis propias agendas y es lo que mi planer que es mi otra marca es lo que diseño y y produzco y pongo en campaña ahora mismo estoy en campaña que me veis aquí tipo torrente voy a full bien and bien and punto com bien and entonces yo al trabajar el hábito porque al final la escritura lo que te permite ponen en acción partes de del cerebro que refuerzan no entonces lo que se escribe todos lo habremos experimentado cuando estudiamos hacemos los esquemas escribimos repetimos lo hacemos una vez otra vez porque lo que estás haciendo es reforzando y comprometiéndote con lo que con lo que estás escribiendo que eso no ocurre en digital no ocurre entonces un error que hace mucha empresa y que yo he vivido en las multinacionales en las que estado es coger el crm más potente que hay en el mercado y luego no se utiliza porque no ha pensado a ver como su equipo ni ha hecho una una evaluación de que necesitan si se adapta a a la empresa o no o al o al hábito de trabajo de los empleados entonces al final la gente no no utiliza no lo utiliza no introduce los datos no está acostumbrada a hacer ciertas acciones a lo mejor de una visita y enseguida volcar la información al a su a la herramienta que está utilizando el móvil o el pc para que esté en el crm entonces primero un autoconocimiento de del equipo un autoconocimiento de que necesita la empresa y después la herramienta no y si necesita recursos o o formaciones a realizar a los empleados antes que la que la herramienta realmente 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 la parte tecnológica es importante bueno aquí tenemos un experto en crm es que david nabas también y expertos en embudos por cierto david y antonio en qué consejo o tip darías o daríais todos vamos a empezar por el invitado y que es sólo a una empresa que quiere ser más productiva con su fuerza de ventas con respecto a la gestión de la productividad llamémoslo así bueno a ver yo primero lo que haría sería foco foco que tengan claro los objetivos hacia dónde se dirigen y hacer foco a larga perdón bueno esta pregunta os la voy a hacer a todos ese consejo pasa por tolo luego marta david david antonio yo daré el mío foco foco a larga al poner foco al al decías sí de largo medio y corto plazo de los tres y después hay hay que sería podría ser un tip trabajar por trimestres vale a una vez que se tienen los objetivos del año trabajar cada tres meses porque la mente cuando tú pones en enero según en qué fecha o después del verano poner los objetivos de empresa a un año vista te relaja la mente se relaja tienes un año por delante en cambio si lo divides en cuatro en cuatro trimestres lo que estás haciendo es manteniendo el nivel de motivación en un periodo corto de tiempo entonces te hacen los cuatro hitos para conseguir ese objetivo de año en trimestres bueno es por sprint se llama la técnica por sprint entonces haces un sprint eso se hace en producción también entonces tres meses paras tienes un punto de inflexión donde miras a ver si vas en buen camino o no y continúas el siguiente trimestre vale primero foco luego hábito que tu equipo tenga buenos hábitos porque al fin mira os doy un dato el 80 90 por ciento de nuestras acciones diarias son hábitos lo hacemos por reacción o sea actuamos por hábito entonces si esos hábitos esas decisiones y acciones nos dan unos resultados esos resultados pueden ser bueno el hábito no es bueno ni malo eh levantarte tarde llegar tarde a las a las reuniones con clientes o por ejemplo yo que no he desconectado ahora mismo el teléfono lo he puesto en silencio fallo falloso pero ha sido ha sido ha ocurrido no hay cierta todos todos todo esto no son malos hábitos lo malo es el resultado que obtengas según lo que tú quieras conseguir vale entonces a partir de ahí tú has de analizar qué resultado te da tu equipo qué acciones hacen diariamente dentro de la empresa como trabajan y qué resultado tienen y a partir de ahí hacer mejoras en esos hábitos para que sean los resultados mejores vale es lo como trabajo en mis mentorías mirar de de cambiar esa base de hábitos para conseguir mejores resultados vale y la tercera sería acción o sea está muy bonito tener software tener herramientas y escribirlo todo y mañana de esto y lo otro si no lo haces no sirve de nada lo que hay que hacer es actuar 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 y no tener miedo a equivocarte porque no pasa nada por equivocarte el si te y además que no te equivocas lo que haces es tomar una decisión una acción que te da un resultado ese resultado no te gusta pues cambia si te gusta pues sigue adelante pero no te equivocas ni no ni fallamos hay un miedo a pues esto si sale mal pues sale mal aprenderás y mejorarás el que lo hace todo bien nunca mejora ni aprende sin duda se queda estancado porque nunca va a cambiar sus acciones ni decisiones para conseguir mejores resultados entonces hay que actuar 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 hay que ser dicen por ahí no ninjas de la acción vale yo me quedo con una frase de creo que es de engels que dice que vale más un kilo de acción que una tonelada de teoría Tolo perdona que te interrumpa Marta cuáles son tus tips de productividad que le darías tú supongo que todos coincidimos con Tolo que es el experto en esto pero si tienes algo extra o que tú digas esto es mío o yo creo que esto apuesto por eso de lo que ha dicho Tolo o de lo que tú creas Marta bueno yo estoy de acuerdo con Tolo con el papel yo he probado 27 sistemas al final me quedo con el papel el papel siempre puedes apuntarlo aunque el teléfono lleva siempre encima al final yo vuelco mi cabeza en el papel pero bueno eso cada uno es libre hay gente que no toca un papel y es digital y se organiza quiero decir estamos aquí todos con los papeles fíjate que yo me he comprado un trasto que escribo aquí que no es ni una tablet pero al final acabo con el papel es decir al final todos acabamos con el papel yo lo que contaba Tolo de hacer bueno tener claro la estrategia el foco que tener claro que quieres hacer si estamos hablando de la parte de ventas a lo largo de un año me encanta lo que has dicho de dividirlo en tres si yo le añadía un plus y es que hagas un control mensual porque también la gente necesita tener tienes que saber si te estás desviando no es más fácil controlarlo cuando tienes un punto a tres meses pero si dentro de esos tres meses cada mes ves cómo va si puedes ayudar a la gente sobre todo tienes equipos a corregir a ver en qué necesitan apoyo y demás yo creo que eso también te va a ayudar y tener claro que no es el sistema o la herramienta es aquello que te permite avanzar yo he trabajado a lo largo de los años en diferentes sitios donde he pasado más tiempo en algunos de ellos alimentando una herramienta que estando fuera vendiendo y eso no tiene ni pies ni cabeza o sea que te pases ocho horas a la semana un día entero de trabajo alimentando una herramienta es una barbaridad yo creo que lo que tienes que hacer es buscar el equilibrio entre que la información y yo soy una fanática de que los registros tienen que estar quiero decir que no digo que que esté la cabeza de cada uno no en algún sitio tienes que volcar la información pero que tienes que buscar el equilibrio entre estar alimentando herramientas y estar vendiendo y estoy de acuerdo es vamos es mejor estar en la calle vendiendo que estar alimentando la herramienta y es muchísimo mejor una mala teoría llevada a la práctica que una perfecta teoría que no se pone en acción entonces yo creo que ahí tenemos que buscar el equilibrio entre la teoría y la práctica pero ante la duda práctica yo creo que al final es como ves dicen que mejor hecho que perfecto ahí hay que depende de qué pero yo soy más de mejor hecho que perfecto que la parálisis por análisis y mis trucos es tener muy claro cuáles son las prioridades que tengo que hacer cuáles son los deadlines que tengo las fechas tope que tengo a lo largo de esa semana a lo largo de la serie yo me organizo también como decía David yo me organizo por semana y por día cada inicio de la semana veo que tengo y luego cada día voy viendo qué tareas son las más claves cuáles son menos y cuáles no pasa absolutamente nada durante semanas sin que hagas nada entonces esas las puedes eliminar tan tranquilamente que que no pasa absolutamente nada y eso es un poco como yo me organizo me alegro marta de francisco que estés leyendo a brian tracy lo he visto por la pantalla bueno este está leído hay uno hay uno magnífico aprovecho para hay uno hay uno y el tipo ese ese es el mío que iba a dar que es el eat that frog cómete esa rana y lo que dice es simplemente empieza el día con el marrón que tengas que comerte porque si no te lo arrastras todo el día y lo aguantamos hasta el final semanas incluso David Navas cuál sería ese tip y si sostienes o tienes algo que decir al respeto de de cómo mejorar la productividad en fuerza de ventas tenemos el tiempo que tenemos pero en una hora podemos poner algo denso ahí cuál sería el tuyo David bueno a ver cuatro ideas no la primera así a nivel de empresas en general la primera todo el mundo a trabajar a casa teletrabajo a tope nosotros llevamos ocho años esto del covid no nos ha pillado por sorpresa yo me acuerdo cuando llegaba a la oficina que si oye que mírame esto oye mira que tengo una duda oye que te parece esto oye una reunión oye un café digo joder si son las doce y media de la mañana no he hecho ni el huevo aquí nada se acabó todo el mundo todo el mundo a casa lo primero segundo minimizar el número de reuniones y lo tercero minimizar el tiempo de cada reunión vale y luego hay una que a mí me encanta que no me consigo aplicar del todo en carne propia aunque intento perseverar y es mirar el teléfono y el correo una vez cada dos horas porque no hay llamada que no pueda esperar dos horas o un correo que no pueda esperar dos horas o sea que es tremendo la cantidad de veces que miramos el correo y el teléfono una auténtica locura vamos que la llamada si no quieres quitarle el sonido vale pero quitar las notificaciones para que no te estén molestando cuando estás trabajando yo recomiendo más radical o sea teléfono en silencio y apagado y el correo electrónico fuera y cada dos horas lo miras o lo miras cuatro veces al día luego ya tú decides a quién llamas de los que te han llamado si es que te ha llamado alguien que muchas veces no te llama nadie o a quién escribes de vuelta y cuándo ya está esas son las cuatro videitas que lanzo daría para sí el tema de los robatiempos Antonio Martín qué tip usas tú habitualmente o aconsejas a las empresas para mejorar productividad y timing yo creo que poco más se puede añadir de lo que se ha comentado ya porque prácticamente es donde estamos dando las claves fundamentales yo comentar sobre todo mi experiencia en el automóvil con gestionando equipos de venta donde implementamos la metodología KAIZEN de mejora continua que nos han de ser pues paneles totalmente analógicos es decir son paneles que se ponen en las salas de juntas las salas de reuniones que están a pie vamos a vista de pájaro de cualquiera de los vendedores y del jefe de venta y donde se establecen los objetivos de cada vendedor por cada uno de los KPI que clave de la actividad de ventas es decir, pedidos, financiaciones, márgenes etcétera, etcétera y se ponen objetivos a cortísimo plazo es decir, objetivos semanales y objetivos mensuales y diariamente se realiza esa reunión de venta y se analiza diariamente la consecución de cada uno de esos KPI son reuniones además súper dinámicas donde se elimina todo aquello que no aporta valor al cliente es decir, vamos a lo que vamos normalmente duran 25 minutos, máximo 30 minutos y es un poco lo que veníamos hablando primero, el foco segundo, la herramienta que al final la metodología pues bueno, no deja de ser es una herramienta pues a través de un panel y con los KPI todos muy visuales donde además todo el desempeño de cada vendedor se va transcribiendo de forma gráfica para que todo sea muy visual y se ponen puntitos verdes si estás por encima en consecución o puntitos rojos si estás por debajo en consecución de ese KPI con lo que al final se trata de medir y se trata de hacer un seguimiento diario y de poner foco en bueno, tú qué vas a hacer hoy con respecto a este KPI para mejorar se trata de compromiso al final de comprometer a los propios vendedores y de no hace falta es decir, son reuniones que son muy constructivas allí no se trata de poner a nadie al pie de los caballos sino que cada uno tome conciencia de en qué punto está de consecución y qué puedo hacer para mejorar en ese apartado así que al final, pues bueno, es un poco esta experiencia que yo he contado viene a resumir prácticamente lo que habéis comentado lo que habéis comentado cada uno de vosotros como aplicación práctica es así David, ¿cuál sería tu mayor hito en la recuperación del tiempo perdido o en la gestión de tu tiempo que puedes aconsejar ese secreto o ese tip que dirías oye, esto me funciona muy bien? David Saez Bueno, lo ha dicho David Navas Adamantón y yo, digo, lo intentamos seguir lo hacemos, pero algunas veces pues se dilata un poco más una mini reunión todos los días a primera hora de la mañana cuando empezamos nos reunimos qué tenemos para hoy, qué tenemos que hacer, qué tal vemos exactamente dónde hay que poner el foco como hemos comentado, distinguir lo importante de lo urgente de tareas X a realizar y a partir de ahí ponerte a trabajar sobre ella y como comentaba David Navas y como yo he comentado antes en el momento en que me ha tocado hablar el estar constantemente revisando el móvil, el WhatsApp, el correo es robatiempo al cien por cien sencillamente, oye, ponte con lo que tengas que hacer hazlo de la manera más eficiente posible y elimina cualquier foco de distracción y luego el teletrabajo, como bien dice David yo estoy plenamente de acuerdo mientras más gente haya trabajando juntas más distracciones hay, sí o sí porque cuando no hay un compañero que tiene una consulta hay un compañero que dice, oye, vamos a fumar un cigarro hay un compañero, oye, qué tal ayer o qué tal las vacaciones o, oye, cuando tú estás en casa solo, tranquilo enfocado en lo que tienes que hacer y haciendo estos tips que hemos ido dando en el transcurso del programa de hoy yo creo que una persona es muchísimo más efectiva este fin de semana ha estado leyendo la empresa esta que ha implantado la jornada laboral de cuatro días a la semana en España y que ha crecido la productividad, si no recuerdo mal, un 60% que bueno y sencillamente es porque estaban hablando de muchísimos de los tips que hemos hablado hoy aquí de que la gente trabaje, teletrabaje de que todo el mundo esté muy enfocado y que haya una mini reunión todos los días por departamento de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo lo van a llevar a cabo y poco más es que yo creo que bueno, poco más, perdón Dolo, seguro que Dolo nos dirá no, no, todavía hay un millón de cosas más, evidentemente pero es que al final el poder de lo simple márcate unas pautas, vamos, mínimas y a partir de ahí pues empiezas a cada vez intentar ser más productivo, ¿no? Las empresas, creo yo, deberían estar orientadas todas más a trabajar por objetivos y dentro de esos objetivos poder hacer lo que se llama cuántas actividades tengo que hacer para conseguir ese objetivo y pautar esas actividades en mi opinión, algo que me ha funcionado mucho y no era coña por el libro que he visto que tenía Marta es el tema de Lead that Frog a mí me ha funcionado psicológicamente a gestionar mucho mejor el tiempo en gestionar antes las cosas desagradables o que son difíciles de gestionar para ir un poco más liviano durante el día y otras de las cosas que hemos pasado por alto pero lo hemos comentado, yo creo, al final, en el fondo es el time blocking el tema de bloquearse, a mí, yo soy de Google adicto Google adicto tal, igual que Tolo, igual que supongo casi todos los que estamos aquí algún app el adicto habrá, ¿no? pero el tema del time blocking en Google Calendar el, oye, esta cosa importante, el Civic Rock me lo pongo aquí, tal día, tal hora y voy gestionando ese tiempo y gestionando el tiempo de los equipos también cuando he gestionado equipos, ahora no, gracias a Dios entonces la idea es el bloqueo del tiempo el saber cuáles son tus Big Rocks esos objetivos, etcétera, etcétera Tolo Bañolas es experto en tiempo acordaros de todos los que escucháis este podcast y este videocast en el canal que podéis apuntaros en venderempresas.com Tolo, ¿qué puedes confesarnos, inconfesable sobre la productividad personal y profesional al final? Pues a ver, pues que es muy difícil pero no imposible hay que cambiar hábitos y eso es un proceso que hay que querer lo hemos comentado en la charla, ¿no? David tuvo un percance y cambió, ¿no? su perspectiva de ver el paradigma de las prioridades David Navas también ha comentado que lo ve de otra manera yo en mis formaciones a empresas lo primero que decía es que les daba un regalo que les iba a dar un ataque al corazón sin dolor porque si no ves que tengas que cambiar piensas que no va contigo, ¿no? Entonces es algo difícil que si tú, gente que nos esté escuchando y no esté al límite pues cuando vea el precio que tenga que pagar por ser más productivo y conseguir mejores resultados abandonará, no lo hará, ¿no? Tú sabes que si entrenas todos los días vas a estar muy en forma y con un cuerpo espléndido a la semana estás hasta las narices y lo dejas porque dices que cuando ves que ya hace un poco de viento aquí en Zaragoza que sopla viento, hace frío y hace calor las tres cosas en una hora pues dices, no, pues no salgo a correr, ¿no? y es lo fácil, procrastinar y dejarlo y es lo que suele pasar a la gente abandonan sus objetivos porque no están dispuestos a pagar el precio que deben pagar todos nos gustaría ser Rafa Nadal pero nos gustaría el final, el éxito no el proceso que ha hecho Rafa para llegar allí o sea, la vida que ha llevado de entreno, de sacrificio de compromiso, de lesiones de recuperaciones para arriba y para abajo eso no lo queremos queremos estar arriba hay un camino para hacerlo eso, entonces pues al final pues todos podemos ser Rafa Nadal pero hay que currárselo entonces, es difícil pero no imposible y que recomiendas, que recomiendas hacer para obtener esos mejores resultados y es verdad que lo estamos simplificando mucho vamos a comprar el B Planner vamos a comprar el B Planner luego damos la dirección la pondremos aquí y lo vamos a poner aquí y el B En Ant y todo esto a ver, todo lo que habéis hablado mi método está basado como os he dicho en GTD 7 hábitos, método Kaizen las dos fases del método B En Ant es preparación que es agrupar todo, vaciar tu mente tener tu mente vacía tu mente no es para recordar nada lo tienes que volcar en una herramienta simple y que sea fiable y tu mente es para resolver no para recordar por eso nos olvidamos de las cosas porque las intentamos meter aquí y esto no es un hardware esto es para resolver para actuar, para ser creativo entonces, una herramienta para poder volcar todo la preparación agruparlo, tomar decisiones rápidas y la segunda es la fase de mejora continua que es Kaizen que es planificar, ejecutar, revisar y mejorar entonces, en ese proceso se consiguen resultados extraordinarios tú consigues unos resultados del día a día que te serán satisfactorios o no pero con el proceso y los hábitos que recomiendo que aprendas consigues resultados extraordinarios en cualquier área de tu vida cualquier objetivo que te propongas si es muy fácil en la teoría difícil en hacerlo pero no imposible la buena noticia es que la verdad es que en esta hora yo he aprovechado bastante el tiempo no sé vosotros la mala noticia es que nos queda poco tiempo nos quedan 4 o 5 minutos la otra pregunta que os haría que podríamos entrar es el tema cuántico del tiempo existe el tiempo o no existe el tiempo me gustaría que apostillarais algo a este brainstorming que hemos hecho los 6 antes de decir hasta la próxima hasta el próximo capítulo y empezaríamos pues Marta que yo sigo un poco una ronda podemos interrumpir yo veo que somos todos unos señores y una dama porque no interrumpimos apenas voy a seguir un poco ese orden para ser más prácticos bueno dar las gracias a Tolo que ya queda incorporado a este a este elenco de marketers B2B y Marta que apostillamos que apostillarías antes de acabar con este tiempo dedicado al tiempo pues yo diría que que quizás lo hemos comentado y a lo mejor un poco por encima y si que lo comentaba Tolo al principio que cuando no tenemos ni idea de por dónde podemos mejorar nuestra gestión yo diría que midamos a qué dedicamos el tiempo porque para mí yo lo hice y es bueno nos puedes imaginar lo que cambia cuando te das cuenta de cuánto tiempo estás hablando por teléfono cuánto tiempo estás contestando correos cuánto tiempo te lleva un cliente y luego lo comparas mides y comparas ¿no? este cliente me lleva 20 horas a la semana y ¿qué le estoy vendiendo? tiene sentido y a partir de ahí yo creo que tienes muchos puntos para después trazar esa estrategia ¿no? pero cuando no sabes por dónde empezar yo diría que empieces por medir porque como medir es lo que ya haces es mucho más fácil y luego el proceso de mejora tiene lo suyo pero viene después Gracias Marta nos vemos en el próximo por cierto que hablaremos de Instagram en B2B será un tema curioso David Navas Bueno pues yo así como colofón el estrés no es más que el tener demasiadas tareas más de las que puedes gestionar así que yo que fumo y vapeo la gente me dice deja de fumar y yo les digo deja de ir tú con el corazón en la boca que macho que se te va a salir que eso es peor el estrés es horrible así que trabajar con inteligencia y vuelvo a repetir las claves que yo utilizo sosiego, foco, equilibrio y bueno criterio valorativo y sobre todo sosiego paso a paso tranquilidad que pases una feliz semana David desde Madrid y mucha venta David Saez Bueno, yo como hemos estado hablando hoy de la gestión del tiempo el tiempo existe, el tiempo no existe etcétera, etcétera yo lo que creo que realmente lo que realmente creo es que lo que existen son prioridades dependiendo de tus prioridades tú tienes tiempo o no tienes tiempo porque esto pasa muchas veces igual que como en el tema de la formación hay alguna formación que te parece atractiva y tal y las dos grandes inconvenientes para el tema de la formación es cara o es que no tengo tiempo no tienes tiempo no es que no lo has puesto dentro de tus prioridades si lo pones dentro de tus prioridades vas a tener tiempo seguro seguro si no lo pones dentro de tus prioridades pues jamás vas a tener tiempo es imposible así que es un poco mi reflexión a nivel personal Gracias David mucha venta y feliz semana Antonio gracias igualmente bueno yo creo que a ver como mis claves pues mis claves serían la primera planificación saber distinguir lo urgente de lo importante evitar en la medida de lo posible aquellos roba tiempos que tenemos todos el móvil correos electrónicos reuniones que no aportan valor etcétera y fijar objetivos y hacer un seguimiento básicamente sería y yo creo que al final bueno pues dentro de esta yo creo que hemos tenido una si me lo permite Tolo hemos aprovechado hoy el tiempo con esta con este capítulo yo creo que hemos hemos puesto en releve cosas muy interesantes ¿no? que se dan así que nada un placer haber estado con vosotros aquí también feliz feliz semana a Funnel 360 a Axala.es a Etica Comercial y a Vianant con Tolo que nos ha acompañado y bueno yo soy Juanjo Amengual de linkedintutorial.es me apuntaría me apuntaría Tolo lo de la jarra del agua los bit rocks lo del trimestre lo del teletrabajo más teletrabajo menos reuniones mirar cada dos horas el teléfono como mínimo como máximo mejor dicho cada dos horas auditar el tiempo el papel la escritura el time blocking el Kaizen cambiar hábitos Tolo te dejamos estos minutos minuto que falta para la hora para que nos digas hasta la próxima y gestiona tú este tiempo que nos queda mucha venta Tolo adelante con esa final pues bueno muy agradecido de haber estado hoy con vosotros y de que me deis la oportunidad de unirme al grupo y bueno deciros que el mejor momento para actuar es ahora o sea si esperáis el mejor momento para actuar nunca llegará el momento perfecto nunca llega hay que actuar cuánto es ahora y nada nos vemos en la próxima B2B Marketing Mastermind el canal B2B de marketing y ventas para empresas directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en vender a empresas.com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal y 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